hola chicas bienvenidas una vez más al canal mi nombre es laura por las que son nuevas por aquí y hoy les traigo este videíto mostrándoles lo más nuevo ahora sí les puedo decir que está muy llena esta rose por fin ya van mejorando las cosas ya que en los últimos vídeos aún lo veía muy vacío para las que son nuevas por aquí yo subo videítos mostrándoles productos de las grandes tiendas de descuento de aquí de eeuu así que si les interesan este tipo de vídeos las invito a que se suscriban y miren lo que encontré vamos a empezar con esto esta plancha yo la he estado viendo bastante que mucha gente lo está compartiendo es de la marca babyliss y según es muy buena y veo que todo mundo está como que compartiendo y así no sé la hora yo nunca la he probado pero he escuchado muchas cosas buenas de esta plancha y está por 20 es la única que encontré no veo más también vi que tenían secadoras pero aquí no hay lo único nuevo que veo son estas enchinadoras de la marca jose couture por 13 dólares ok chicas ahora les voy a enseñar las mochilas y tenemos esta de la marca tommy por 28 dólares es no es muy pequeña pero menos más o menos para que comparen esta que está acá es de la marca cabin crime y esta cuesta 50 y tenemos esta de la marca tommy que esto se me hace muy bonita como simple por el color 31 dólares es de un buen tamaño tenemos esta de unicornio creo si es de unicornio y esta cuesta veamos cuánto cuesta y porque no se puede ver 18 dólares esta y esto es de la marca y no sé qué marca sea no se ve también tenemos esta cangurera por 14 de la marca náutica está bonita y tenemos esta de la marca que es que está muy bonita por 40 dólares y que más aquí tenemos esta que es y esta cuesta igual 40 está súper bonita me gusta el color y aquí está esta mochila de la marca tommy igual esta está muy bonita es un color verde obvio ya vieron a 148 antes y ahorita está a 26 27 está súper bonita como que en la cámara se mira como un verde más no sé como azul no sé pero está muy bonito ya en vivo y este moradito que cuesta 25 acá tenemos esta mochilita que cuesta 20 de qué marca es no sé no se alcanza a ver pero acá tenemos esta roja de la marca tommy y esta cuesta 26 dólares y luego tenemos estas rosaditas y estos están vamos a colgar esto primero esta pequeña cuesta 16 dólares esta debe estar igual 20 esta cuesta 20 y esta de unicornio cuesta esta cuesta 18 18 esta cuesta 18 gigante por 30 dólares de la marca tommy aquí tenemos otra de la marca tommy por 16 dólares y acá tenemos esta y esta cuesta 30 dólares 30 tenemos esta por 11 11 dólares 11 dólares otra mochilita mini una bebecita por 20 y esta cuesta 18 dólares trae este trae este uy que sabecito como se llaman estos ok está este de la marca tommy es una crossbody y está 22 dólares 22 y luego esta que es una mini esta es una bebecita náutica es súper pequeña miren casi lo de mi mano es una mochilita es una mochilita y esta cuesta 18 dólares por aquí tienen otra y es por 40 esta sí solo o igual trae su su lacito esta de la marca que es cuesta 45 ahí está esta es la parte de enfrente y trae su carterita aquí tenemos este de la marca y es igual de mano y como crossbody por 38 dólares 38 oh y trae este monederito uy que bonito está súper pachoncito me gusta mmm está muy bien tenemos esta estimar en tipo mensajero pero es pequeña y cuesta 25 el diseño es como si fuera un candadito todo esto nada más le aprietas aquí no le giras y se abre aquí tenemos otra tommy es más pequeñita esta y esta cuesta 16 y trae este para echar tus tarjetitas se siente súper suavecito este no está nada duro también está este este está un poco más tieso antes 98 y ahorita está a 16 cuesta igual pero este está más pequeño y el otro está un poco más grande otra yes por 38 no tiene el precio original así está está muy bonita este está a 16 dólares de la marca yes les gusta tiene como que es una florecita o mariposita como la parte de adentro creo que son flores es un morado oscuro por sólo 16 y este de la marca Nine West y este cuesta 20 dólares también está este de la marca yes por 20 y este también creo que sí por 27 y tienen este por 50 de la marca Michael Kors ok chicas ahora vamos a pasar a ver los zapatos y estas botitas que me encontré por aquí y estos están a 30 dólares de la marca Franco Sarto no pesan nada además se me hacen bonitos ideales para esta temporada que ya se viene otoño y luego están estos de la marca Skechers por 23 ay son unos gatitos y estos tacones por 15 y estos están a 17 estos de la marca Kets están a 17 igual oh son como un color moradito y tiene como glitter para que brille esta noche estos están a 28 y estos tenis de la marca Didass por 30 estos tienen etiqueta rosa por 17 Rockport se siente como una esponja no pesan nada tenemos estas chancolitas por 11 y estos a 18 Jessica Simpsons por 17 super bonitos estos tenis por 15 15 están muy baratos pero se sienten un poco duros no sé si los compraría yo son de la marca Wanted están bonitos pero no se sienten como suavecitos no están acolchonaditos están como muy duros no sé estos de la marca Nike están a 33 etiqueta rosa marca Guess por 25 estos si están muy bonitos me los llevaría pero no tengo algo parecido solo que son de la marca Tomy y ni siquiera me los he puesto así que ya no ya no compres no mejor que alguien me se los lleve estos están igual a 25 super bonitos y estas chancolitas por 18 pero son de una talla muy grande 11 ok tenemos estos rosaditos por 18 están super bonitos ok chicas ya están trayendo las botas por si les interesan estos cuestan a 20 también tienen estas botitas y estas están a 30 super bonitas es un verde militar también tienen estas que están super pesadas y estas están a 25 son como de tipo soldado pero están muy pesadas pero por si alguien le gusta ahí están y estos tipo abuelita Daisy Fuentes no estoy diciendo que esto solo es para las abuelitas yo le digo así porque mi abuelita solo usaba de estos porque están como anchitos y pues son muy cómodos para ella por eso les digo así estos tenis de la marca Daisy Fuentes por 14 dólares se siente como esponja igual no pesa nada miren estas botitas que hermosas cuánto cuestan estas si me gustan hasta para mi 30 dólares de que marca son cola burra son de la marca burra ahí dice así ok estas botitas cuestan a 30 y son por la marca Hog pero no sé si sea como otra compañía porque dice Cool o Co la burra o sea que son de la burra no sé no me hagan caso estoy loca ok solo estoy ahí tratando de adivinar estos están súper bonitos 14 dólares la marca Levi's oh muy bonitos estos más botitas por 30 francos alto acá tenemos más botitas color verde militar y estos cuestan a 23 perdón 23 dólares ups acomódate esta blusa cuesta 11 11 igual 10 10 13 6 dólares 9 11 be kind 8 pinocho 10 esta y esta de atrás polo por 7 antes costaba 50 y ahorita la tienen a 15 no sé la tela no me convence pero me gusta el diseño está bonito este gato se me hace parecido al de el equipo roque de la de pokemon si del gato malo aquí tenemos esta por 6 dólares de la marca ann taylor 6 y esta de la marca cabin klein una camiseta por 11 esta blanca está 7 dólares 7 está blanca y esta a 8 ups esta ya la habíamos visto la otra vez pero bueno para los que no lo vieron está 15 11 está y está a 10 por aquí tienen estas cositas para colgar tus cosas un hook rack este cuesta 6 todos están 5 este el de diamantitos así como más glamuroso por 5 por aquí también ya va mejorando una pasadita para que vean porque antes no estaba así hasta yo me emociono porque ya está mejor aquí igual donde van las cosas para organizar y los canastos para la ropa sucia y así también ya va mejorando este cuesta 14 este cuesta 5 6 4 9 que más este gigante para echar tu ropa 20 este este cuesta 18 y esta 17 ahora veamos las cajitas de madera este cuesta 11 este debe estar igual por el tamaño este está 7 que más no sé 3 dólares este 3 y este a 4 este con tapa cuesta 9 que dice storage ok es para guardar cosas y este que está más pequeño cuesta 7 7 y 9 aquí les falta poner cosas tal vez lo hagan todavía hoy o mañana no sé pero aquí les falta oh ya me di cuenta creo que van por orden parece que empezaron desde allá de los bolsos y van así como línea por línea porque o no sé ahorita voy a ver pero si aquí está medio vacío es lo mismo que vi la otra vez ay no aquí también está así pero con etiqueta rosa vamos a ver que es 849 que es esto para poner que oh acá está uno más abajo 849 son para poner tus velas no esto es como de bambú o es metal y creo que es metal trae para 5 solo tienen esto en decoración les faltan más cosas en decoración esto lo vimos en un video hace como no sé un mes y estaba a precio normal ya le pusieron etiqueta rosa veamos 9 dólares y antes estaba 13 está bonito me lo llevo no sé esto por 8 pinocho y esto cuesta 5 este está bonito este elefantito 7 no 6 6 perdón este cuesta 11 ahí va la señora ven ese carrito ahí lleva muchas cosas de decoración como pillows cojines y así entonces eso quiere decir que ya van rellenando tal vez mañana o el sábado ya esté lleno toda esta parte que les estoy enseñando que está medio pelón aquí está igual pelón 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 de este lado igual casi es lo mismo que vimos aquí ni tienen espejos qué pasa ross qué pasa ok chicas por aquí tienen cosas igual de decoración para otoño es un área muy pequeñita que tienen solo es esta entradita como les me enseñé hace rato allá donde va lo de decoración no tiene nada más que en esta área supongo que van a poner igual allá o no sé al menos que solo pongan aquí pero tienen este arreglito está súper bonito este cuesta 16 dólares también tienen esta calabacita de trapo por 9 y está igual 9 está 4 y estos están a 13 y este arreglo de flores está a 17 dólares ok acá tienen estas calabacitas y están a 6 tengo que ver si me llevo unas porque estoy pensando ir en el dollar tree pero ahí acá no está dólar entonces cuánto me sale me sale igual porque están a 6 ahí igual a 6 a ver a ver este este trae 6 igual y este cuesta igual yo creo que me sale lo mismo este también trae 6 y si sale lo mismo ok aquí tienen este rosita que está solo 9 dólares 8.99 miren miren esas ardillas 9 están muy bonitas ok chicas ya me tengo que ir solo me voy a llevar esto y mi plancha nada más ya me tengo que ir nos vemos en un próximo video es todo lo que les pude enseñar hoy ya que si ya tienen bastantes cosas ya está mucho mejor pero aún le faltan unas cositas más que nada en la parte del hogar pero bueno ya me tengo que ir cuídense mucho las invito a que me sigan por instagram y espero que les haya gustado no olviden suscribirse si aún no lo han hecho para que sean parte de esta familia y bueno nos vemos en un próximo video bye